Después de escuchar historias de inmigrantes y que sufriendo, que están sufriendo en los Estados Unidos, decidí que definitivamente esto es mi propósito, que quiero, nunca quiero que alguien está en esa situación y se siente que no hay posibilidades. Tengo también casos con personas detenidas en el centro de detención y siempre ellos pueden salir y reunirse con sus familias. When I take a case to the end, I've done absolutely everything I can. So we're preparing the best case possible. Representamos víctimas de crímenes, también de las visas juveniles o hijos o niños que entran a los Estados Unidos sin padres. No matter where you come from, you have to always have faith that you can do it. Because there's going to be days that are hard or maybe people will not believe in you. But that's okay, because if you believe in yourself, you can really do anything. El tema de la inmigración es uno de los temas más importantes en los Estados Unidos. Y el día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Su nombre es Genoway Jandro Llanes. Ella es abogada de inmigración de la firma Somos Immigration Law. Genoway, bienvenida al Café Taxo. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Genoway va a estar compartiendo con nosotros su historia de emprendimiento. Y algo que yo quiero destacar es que en el caso de las firmas de inmigración, obviamente es un negocio. Sin embargo, el correr una firma de inmigración abarca mucho más allá que una transacción comercial. Porque las vidas de las personas están en las manos de los abogados. Entonces, este es un tipo de negocio que requiere mucha compasión y mucha empatía de parte de los abogados. Ya que es importante que ustedes siempre se estén capacitando para poder lograr los mejores resultados para sus clientes. La responsabilidad de ser abogada de inmigración es algo muy importante a mí. Porque entiendo bien que estos casos van a cambiar una vida de una persona y también de sus familiares a veces. Y tomamos esa decisión de alguien para acoger a nosotros y el buffet de Somos Immigration como es un privilegio. Y si alguien no tiene una representación o abogada que va a tomar el tiempo para entender las metas o las necesidades de sus clientes, creo que es más difícil. No puede representarles bien en corte. Es importante a mí que conozco bien la familia de mis clientes. Porque a veces unos casos pueden durar años. Y después de años somos amigos. Y cuando tenemos una audiencia final, conozco a sus abuelos, sus nietos, conozco a la familia. Y es parte de mi vida. Y creo que cada persona tiene importancia. Y quiero que cada historia tiene importancia. Y es importante que la historia de esas personas, mis clientes, que tienen voz. Y que estoy representando, que quieren explicar mis clientes. Porque a veces en este proceso de inmigración es complicado. Y hay jueces, hay oficiales de inmigración. Y personas no tienen la oportunidad para expresar su historia. Y tengo la oportunidad para ser este voz. Y es un honor que no tengo las palabras para explicar. Sí, sin duda alguna, en el caso de tu profesión, requiere mucha empatía y mucha compasión por cada uno de tus clientes. Porque como tú lo mencionas, es una historia. Es una historia que contar, ¿verdad? Y cada caso es diferente, complejo. Y cada persona tiene sus diferentes necesidades. Ahora, hay algo que yo quiero que nuestra audiencia sepa. Porque tú eres latina. Sin embargo, tú eres cuarta generación de personas que inmigraron a los Estados Unidos. ¿Puedes platicarnos un poquito más o pláticales a nuestra audiencia acerca de ti? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y por qué eres latina? Sí. Mis bisabuelos vinieron de México. Por parte de mi mamá, vinieron de Acapulco. Por parte de mi papá de Chihuahua. Y nací yo en un pueblo pequeño en Nuevo México que se llama Gallup. Mis bisabuelos vinieron para trabajar en las minas en Nuevo México. Mis abuelos nacieron en Nuevo México, en Gallup, Nuevo México. También mis papás. Mis abuelos hablan español, pero mis papás no hablan español. So, aprendí. Estoy aprendiendo español todavía. Pero aprendí español cuando estaba en la universidad porque quería representar clientes y mi comunidad. So, era una necesidad. Pero todavía estoy batallando con español. No, estás haciendo muy bien, Genoa. Y quiero decirte que no todos los abogados de inmigración hablan español. Entonces, es un logro y es muy loable lo que tú estás haciendo. Porque como les menciono, ella es cuarta generación de personas que nacieron en los Estados Unidos. Y su primer idioma de ella es el inglés. Entonces, está haciendo un esfuerzo grande en aprender el lenguaje español que es tan complejo y tan extenso. Gracias. Ahora, platícanos dónde estudiaste para abogada. Sí, así que asistí a la Universidad de Denver. Vino a Denver porque vuelto a Nuevo México solo tarda como una hora. Y antes de venir a estudiar, nunca viajé sin mi familia. Porque toda mi familia está en Gallup todavía y no quería vivir o estudiar muy lejos de mi familia. Y tuve una familia que también estaba estudiando en la Universidad de Denver. So, vino aquí para estudiar y estudié estudios internacionales. Después también fui aceptada a un programa para mi maestría también. So, pasó cinco años para complejar mi undergraduate y mi maestría. Y después también asistió a la Universidad de Denver para Glasgow. Ok. ¿Y qué fue lo que te llevó a decidir estudiar para abogada y luego especializarte en migración? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, hay muchas cosas. En Gallup es una comunidad que sufre a veces de pobreza, adicción. En mi vida personalmente tuve experiencias donde me sentía que no supía cómo puedo ayudar a unas personas. No tuve los recursos o la información para ayudar o para aliviarme de unas cosas. Y este sentimiento de como sin poder es un sentimiento que genera impotencia. Sí. Es horrible. Y de una edad, de una niña decidí que quería ayudar personas en situaciones así. Cuando hay una situación tan grande y alguien que se siente que no entiendo o no puedo ver las posibilidades de sobrevivir a esa situación. No tengo los recursos. No tengo la información. No tengo el dinero. Algo así. Siempre quería ser una persona que pueda ayudar personas en esa situación. No supe en este momento, obviamente, que voy a ser una abogada de inmigración. Pero eventualmente, después de escuchar historias de inmigrantes y que sufriendo, que están sufriendo en los Estados Unidos, decidí que definitivamente esto es mi propósito. Que quiero, no, nunca quiero que alguien está en esa situación y se siente que no hay posibilidades o que están solos. Porque con ayuda y esperanza hay posibilidades. Y creo que en esa situación también a veces está peleando en contra del gobierno de los Estados Unidos. A veces se siente que no hay esperanza. Pero hay, sí hay. Y quiero averiguar que, o asegurar que personas tienen esa, alguien en su equipo, alguien parte de su, su equipo que va a defender, de defenderles. Y también que ellos tienen la información que necesitan para entender el proceso. Que no solo es, ok, voy a representar a esa persona y ellos no van a entender nada del proceso. Quiero que también ellos tienen el poder de saber qué está pasando, las oportunidades que tienen, y ellos pueden también involucrarse en las decisiones de su futuro. Entonces, básicamente tú, desde que tú eras niña, durante tu niñez, tú empezaste a saber que había muchas injusticias, mucha desigualdad, y empezaste a generar esos sentimientos de, muchas veces, impotencia, pero decir, ¿qué puedo hacer yo? Sí. Y conforme tú fuiste formándote y estudiándote, viste una oportunidad de poder contribuir ese granito de arena y poder hacer algo por la comunidad, tu comunidad, en el campo de la ley. Sí, gracias, sí. Exactamente. Ahora, terminas tu carrera, y me imagino que cuando terminas tu carrera empiezas a trabajar para alguien, y llega un momento en que decides, voy a abrir mi propia firma de inmigración. ¿Qué fue lo que te inspiró a decidirte y hacer esa decisión de abrir tu propio negocio y abrir tu propia firma de inmigración? Siempre mi esposo me dijo, muchas veces, porque él es un, ¿cómo se dice? Entrepreneur. Un emprendedor. Un emprendedor. Siempre me decía que puede ser, o puede ser dueña de su propia buffet, y nunca pensaba que era una posibilidad para mí, porque nunca tomé clases de negocio, o no entiendo bien cómo ser dueña de un negocio. Siempre tuve miedo, tuve preocupaciones, y fue aceptada un programa para abogadas que quieren también ser dueños de un negocio. So, era como un programa de seis meses con entrenamiento, con cursos, y cuando estaba aceptada este programa fue la, cuando fue, tomé la decisión, que tengo los recursos, es posible que puedo hacerlo, pero es difícil. Sí. Sí. Pues eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que te enfrentaste cuando decides, voy a rentar un local y voy a abrir mi propia firma? Wow. Desde coger el nombre de mi firma, de dónde vamos a trabajar, y que hay millones de preguntas que nunca necesitaba pensar en esas preguntas antes, que dónde voy a abrir una cuenta, y para los abogados necesitamos dos cuentas, y los sistemas, hay muchas cosas que necesitan entender, para abrir un buffet o una firma, una oficina. Pero con este curso que tuve, esa comunidad, había mucho, mucho ayuda, mucha ayuda. Fíjate, yo comparto lo que tú estás mencionando, porque eso me pasó también a mí en mi caso. O sea, es muy diferente cuando tú sabes realizar un trabajo de manera exitosa, y otra cosa muy diferente es dirigir a un equipo de trabajo que va a producir los mismos resultados que tú esperas. Entonces, como tú mencionas, tú ya eras una abogada titulada con experiencia, sin embargo, había muchas piecitas en el rompecabezas, ¿verdad?, que todavía tenías que figurar. Exactamente, sí. Cuando abrí la oficina, tuve 10 años de experiencia como abogada, pero experiencia al nivel cero de ser dueña de un negocio. Entonces, comencé de experiencia al nivel cero de ser dueña de un negocio. ¿Ya ha pasado tiempo desde entonces? ¿Cuánto tiempo tienes con tu firma ya? Dos años y medio. Ok, ahora, ¿qué has aprendido en estos dos años y medio? Oh, my gosh, un montón, un montón de cosas. Es muy importante que tiene sistemas porque cuando están comenzando, en mi ejemplo, no tuvimos muchos casos cuando comenzamos, sí, naturalmente. So, pensábamos que, oh, tenemos tiempo, podemos investigar esta cosa luego, pero eventualmente tuvimos más casos y menos tiempo. So, es importante cuando alguien tenga tiempo que tiene estos sistemas para ser organizados cuando tiene más casos o tiene más clientes, porque eventualmente no va a tener tiempo para investigar estas cosas o sistemas. Y también, cada día hay algo nuevo. Sí. So, cada día va a aprender algo nuevo. So, hay cosas de que no puede prepararse, que algo va a pasar y no está preparada, pero con experiencia puede hacer decisiones más rápido, puede ser más efectivo si cada día aprendemos algo nuevo. ¿Y hay alguna experiencia de alguno de tus clientes que te impactó? Cada caso, cada caso, porque cuando ganamos va a cambiar una vida para siempre. So, cada caso nos impactamos mucho porque queremos que ellos tienen éxito, ¿sí? So, cuando ganamos un caso, siempre vamos a recordar este caso. Tengo también casos con personas detenidas en el centro de detención y siempre estos casos, cuando ganamos estos casos son muy remuneradores. Sí, porque ellos pueden salir y reunirse con sus familias. Ellos pueden salir y reunirse con sus familias. Es un éxito muy personal y importante para todos, cada caso, otra vez, cada caso. Y me imagino que también todas las muchachas que trabajan contigo se emocionan junto contigo cada vez que ganan un caso porque todas juegan un papel para el mismo cometido, ¿no? Sí, absolutamente. Y trabajamos juntos. Somos un equipo y hablamos de nuestros casos y nuestros clientes y sus éxitos. Sí, somos como un equipo para celebrar los éxitos de nuestros clientes. ¿Cuáles son las áreas más comunes en las que tú te especializas en inmigración? Hacemos casos de como peticiones de familiares o de hijos a sus padres, esposos a esposos. También de si alguien está en procedimiento de deportación, defendemos personas en estos procedimientos, casos en detención, casos de negocio. Cuando personas son víctimas de crímenes, representamos víctimas de crímenes. También de las visas juveniles o hijos o niños que entran a los Estados Unidos sin padres. O asilo también. Asilo político. Como comentábamos al inicio, en tu profesión es muy difícil que no puedas sentirte emocionalmente conectada con el caso. ¿Cómo manejas tú esas situaciones? Cuando hay casos, ahorita comentabas el hecho de niños sin padres, asilos políticos, víctimas de un delito grave. ¿Cómo manejas esas emociones para poder realizar tu trabajo? I know that when I take a case to the end, I've done absolutely everything I can. So we're preparing the best case possible. We're providing the best service possible. So I feel good in knowing that I'm doing the best I can for my clients. So if we lose, which we try not to, you know, we know we did absolutely everything that we could. So the way that, like, I feel better about cases is that I know that they're in good hands and I know we're taking care of them. And so it makes me feel better about the stress because I'm doing everything I can. ¿Tienes un sentido del compromiso con tus clientes? ¿Te sientes emocionalmente comprometida de que vas a pelear por ellos hasta el final y el objetivo es ganar? Claro, exactamente, sí. Ahora, ¿qué consejo le darías tú? Tal vez hay algunas personas en nuestra audiencia que están interesados en capacitarse para ser abogados de inmigración y en el futuro abrir su propia firma de abogados. ¿Qué consejo les darías si ellos quieren empezar su firma de abogados? No matter where you come from, you have to always have faith that you can do it. Okay. Because there's going to be days that are hard or maybe people will not believe in you. Yeah. But that's okay because if you believe in yourself, you can really do anything. Like I seriously overcame so many odds. Like my things my family has been through where some of my family members still are. I just, I don't even know how I got here. Mm-hmm. You know? And there are times where I thought I should give up. Like I don't, why do I think I can, why do I think I can do this? Nobody in my family has ever done something like this before. Like who, who do I think I am? Mm-hmm. But then I'm doing it. Mm-hmm. So you just can never, ever, ever give up. I'm going to cry. No. Yeah. Como comenté, esto es un tema difícil. Y es una profesión que requiere mucha abnegación de parte de ustedes. Entonces, sí, este, es importante creer en uno mismo. Ser dueño de negocio no es nada fácil. Pero sí se puede. Y tú también puedes. Absolutamente. Gracias. Sí. ¿Hay alguna herramienta que te ha ayudado en tu negocio para hacer estos procesos eficientes? Y eso es mi tema, ¿eh? Porque también en el caso de nosotros, cuando yo empecé mi negocio, este, siempre estoy buscando la manera de poderlo hacer de una manera más eficiente, productiva, para poder dejar los mejores resultados. Pero en el mundo de los negocios, ¿qué herramientas tú recomiendas? Y yo sé que estoy aquí con la contadora mejor en todo, pero actualmente una contadora buena porque comencé sola y estaba haciendo todo sola. Y encontré a alguien que puede ayudarme con la contabilidad. Sí, con la contabilidad y cambió todo. Ok. Entonces, necesita, si hay algo que es difícil o que no tiene como la experiencia en algo de su negocio, hay ayuda. Y necesita hablar con los expertos porque estaba batallando porque no puedo ser números. Sí, y el tipo de contabilidad tuya es muy diferente porque es un servicio profesional y ustedes, este, por ejemplo, cuando tú haces tu cobranza, es un software completamente diferente que el que utiliza un consumidor, ya que ustedes cobran por su tiempo, por minutos. Entonces, eso es un poquito más complejo. Pero lo que tú quieres destacar es la importancia de agarrarte de la mano con un experto en el tema. Exactamente. Sí. Porque no necesitas sufrir. Sí, ya estás sufriendo. Si el trabajo que tú haces es de por sí emocionalmente, you are emotionally invested, y agregarte un estrés más de estarte preocupando por las finanzas de tu negocio, pues me imagino que hace completamente la diferencia. Exactamente. Soy abogada, no soy contadora. Ahora, ¿cómo te mantienes al día con las leyes de inmigración? Soy parte de un grupo que se llama AILA, es un grupo de abogados de inmigración y siempre, cada día recibimos un correo electrónico con información de cambios en las leyes y también me comuniqué con otros abogados en el área. Siempre estamos hablando de cambios o de experiencias con unos jueces o oficiales o tengo mucha comunicación con otros abogados y soy parte de grupos que siempre, siempre recibimos la información. Ahora, ¿cuáles dirías que son algunos de los retos a los que ustedes se enfrentan en el campo de la inmigración? Bueno, porque inmigración es controlada por el presidente y es federal, la administración, el presidente puede hacer cambios un día al siguiente. So, por ejemplo, cuando Trump era presidente, a veces tuvimos cambios tres días en una semana, tres días en una semana tuvimos otro cambio en la ley o algo, en un proceso o la administración de unos casos cambió. Sí, entonces, a veces son cambios, pero sí, inmigración siempre está cambiando. Eso creo que es algo diferente de inmigración específico porque no es estático, siempre está cambiando. Sí, así es. ¿Hay algunos objetivos que tienes tú para tu firma en el futuro? Sí, ojalá vamos a crecer. Soy la única abogada en la oficina ahorita. Quiero uno más, quizás dos más, pero también eventualmente quiero tener clases para ayudar en la preparación del examen de ciudadanía. Quiero preparar personas para su examen o entrevistas, exactamente. Yo quiero oportunidades para dar más educación. Sí, me encanta. Muchas felicidades. Yo te deseo mucho éxito en eso porque hace mucha falta, mucha falta. Y ahorita que comentas eso, o sea, me imagino yo que tú preparaste tu papeleo lo mejor que se pudo. Todo está súper bien documentado, pero no preparas a la persona para la entrevista y se puede caer todo el proceso. Sí, absolutamente. Y también tenemos citas por tres horas, cuatro horas, a veces días, antes de una audiencia final para que mis clientes son preparados. Porque sí, podemos preparar bien y en la entrevista o en la audiencia durante su testimonio, si hay una pregunta y mis clientes no están preparados, nada, nada importa. La documentación no importa si dicen algo diferente de que preparamos, ¿sí? Sí, la preparación es crucial. Entonces, hablando de cambios, sabemos que recientemente se firmó una orden ejecutiva para poder arreglar el estatus de algunas personas que entraron sin permiso a los Estados Unidos, pero están casados con un ciudadano americano. Y hace algunas semanas tú y yo tuvimos alguna colaboración, así que se pueden ir al canal de YouTube y ver el episodio completo. Pero, ¿nos podrías dar un resumen de lo que se trata esta orden ejecutiva para las personas que no se han enterado de los detalles? Sí. So, si alguien entró a los Estados Unidos en 2014 o antes o necesita 10 años en los Estados Unidos, está casado con un ciudadano y entró sin visa, puede aplicar quizás para este programa que se llama Parol. Ahorita no tenemos todos los detalles de cómo puede calificar o, por ejemplo, el formulario que necesitamos usar o la cuota que necesitamos pagar. Pero ahorita definitivamente sabemos que necesitamos demostrar 10 años en los Estados Unidos. O sea, necesitamos evidencia de su presencia en los Estados Unidos estos 10 años, acta de matrimonio. No podemos demostrar que entró sin visa si entró sin visa porque no hay visa. Exacto. Y, so, el 19 de agosto, Inmigración anunció que van a aceptar las solicitudes. So, ojalá vamos a recibir los detalles antes del 19, quizás el 16, el viernes antes. Si no, probablemente vamos a recibir todo el mismo día que ellos pueden aceptar las solicitudes. Entonces, ahorita solo estamos preparando a nuestros clientes con la documentación de que sabemos que ellos necesitan. Y cuando tenemos la información, podemos preparar el paquete. Ok. So, súper importante. Y en el episodio que hicimos juntas, estuvimos hablando cómo pudiera ser que se bloquee este proceso en el futuro. Entonces, es muy importante que si ustedes están en esa situación, se pongan en contacto con un abogado de inmigración. Aquí les vamos a dejar la información de Genoa por si ustedes están interesados en contactar sus servicios. Pero es súper importante que su paquete ya esté listo para que el mismo 19 de agosto ese paquete entre. Y si algo ya pasa en el futuro y alguien quiere bloquear este proceso, bueno, su petición ya estaba adentro antes de esa fecha límite. Ahora, quiero hacerte una pregunta porque muchas personas me lo han preguntado. Hay muchas personas que están casados con un residente que está a punto de hacerse ciudadano. Entonces, digamos que se hace ciudadano. ¿Es posible que también entre en el paquete ya que se haga ciudadano o por el hecho de que no era ciudadano en el momento de que se firmó la ley no califica? La información que tenemos ahorita dice que necesitaba ser casado con ciudadano en junio de 2024. So, no sé si hay excepciones porque todavía no tenemos la ley escrita. Sí. Quizás hará excepciones, pero ahorita no sabemos. O sea, ahorita, como dice, los anuncios del presidente de la administración dice que necesitaba ser casado con ciudadano. Y ahorita no sabemos. Ok. Y otra cosa es acerca del matrimonio. Este, ese día también hablamos, este, y yo hice un video más adelante y como que hubo un poquito de controversia, pero hablamos acerca de los estados que son Common Law State. ¿Verdad? Donde hay algunos estados donde si tú vives un periodo de tiempo con una persona, el estado ya considera esta unión como un matrimonio legal. Y en este caso, ¿verdad? También puede beneficiarles. Sí, porque en Colorado, sí, reconocemos Common Law Marriage o matrimonio común o unión libre, se llama a veces. Entonces, pero necesitaba como presentarse como casados. Sí. So, por ejemplo, tienen impuestos como casados o en documentos como de la escuela de sus hijos dice que están casados. Necesitamos evidencia de que ustedes se consideraban como o pensaban que están casados, presentaron como una pareja casada. Entonces, necesitamos evidencia de que estaban casados por la ley. Pero, pero sí se puede crear un caso, ¿verdad? Sí. Sí se puede hacer ese argumento y es posible que haya muchas personas que se van a poder beneficiar de esta manera. Sí. Ok. Ahora, ¿cuáles crees tú que sean las habilidades que un abogado de inmigración tiene que tener hoy en día? Paciencia. Sí. Sí, porque el proceso puede durar mucho. Hay muchas dificultades. Ahorita bajo esta administración es un poco diferente. Siempre la situación puede cambiar, pero necesita tener paciencia y esperanza siempre. Siempre, siempre esperanza porque no es fácil este, este sistema, el proceso y necesita tener esperanza para sus clientes también. Sí. Que siempre hay posibilidades. Sí. Así que hay que ser muy positivos. Hay que tener paciencia y ser muy positivos porque eso es lo que el cliente está buscando. Tener esa paz mental de que hay una esperanza. Genoway, muchas gracias de antemano por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a usted. Fue un placer. Sí. Ahora, yo también te quiero dar las gracias aquí en público por otra cosa. Así como ven este estudio de bonito, este estudio era parte de las oficinas de Genoway. Y ella y yo somos vecinas ya hace algunos años aquí en este edificio. Y en este caso las dos estábamos creciendo y llegamos a un acuerdo para rediseñar el espacio y que ella pudiera tener una expansión y cedernos parte del que era su espacio. Así que quiero darte las gracias porque este proyecto también fue gracias a Genoway que estuvo dispuesta a cedernos parte de sus oficinas para que nosotros pudiéramos crear este espacio para ustedes. No, gracias a ustedes también era una oportunidad para nosotras las dos y siempre creo que necesitamos apoyar unos a otros. El sol sale para todos. Sí. Sí. So, siempre necesitamos apoyar a nuestras vecinas. Sí, ajá. Y aquí está un claro ejemplo de que eso que muchos dicen es que el enemigo de un latino es otro latino. No, eso no es cierto. Aquí están dos ejemplos de que hay muchas personas que sí se apoyan unos a otros y yo estoy segura que allá afuera hay muchas personas más. Así que nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a toda nuestra audiencia muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que la semana que entra en el Café Taxo tendremos otra entrevista y otro episodio así de interesante. Así que nos vemos la próxima semana.